Página 53. Homosexuales en la historia, por A. L. Rose, 1977. Capítulo 3. La época elisabetiana. Parte segunda. Rodolfo II, nieto de Carlos V. Para los ingleses, el emperador Rodolfo II de Habsburgo, 1552-1612, es conocido sobre todo en tanto que protector del astrólogo de Isabel I, el Dr. John D. E., y de su medium Eduard Kelly. Vivía en la ciudad de Praga, que el sacro imperio romano germánico había convertido en su residencia hacia 1580, Kelly permaneció en dicha ciudad por espacio de 11 años, 1584-1595, cuando Marlowe escribía su Dr. Faust, en el que están evocados los espíritus que tan familiares resultaban al medium. Rodolfo, nieto del emperador Carlos V de Alemania y primero de España, fue educado en España, bajo la ejida de Felipe II. Se trataba de un muchacho inteligente que disfrutó de una esmerada educación, impregnada sin embargo del oscurantismo español e inspirada por la contrarreforma. Convertido en emperador en 1576, propagó las ideas que le habían sido inculcadas y puso fin al espíritu de tolerancia que había favorecido el protestantismo en sus territorios de Alemania, de Checoslovaquia y de Hungría. No obstante, poseía una fina percepción de los problemas por resolver, y probablemente insolubles, de su imperio tan complejo y tan diverso. Trató de introducir en él reformas y trató de promover el progreso industrial, económico e, incluso, sanitario. Excelente lingüista y, ante todo, sabio, se interesaba preferentemente por las ciencias, matemáticas, física y medicina. En aquellos tiempos, aún no se establecía un distingo entre la química y la alquimia, ni entre la astronomía y la astrología. Rodolfo se sentía apasionado por todas las investigaciones, instaló en la corte a los famosos astrónomos Ticho, Brahe y Kepler. Prefería las estrellas a la política, los astrónomos a los políticos, lo sobrenatural a la naturaleza. Hombre dotado de un carácter apacible, Rodolfo no hizo pesar rígidamente su ley. Se organizó una vida retirada, rodeado más bien de sabios que de políticos agresivos, sectarios y ariscos. Fijó su residencia en la saludable ciudad de Praga, en las colinas que dominan el río, que prefería a la planicie vienesa. Llenó el castillo fortificado de Radcani con sus lecciones de pinturas y de curiosidades, con galerías de esculturas. Hizo de sus jardines una de las riquezas de Praga, merced a la rareza de las especies botánicas y zoológicas hay reunidas. En su condición de apasionado entendido, fue uno de los principales mecenas y coleccionistas de arte de su época, enviando por toda Europa a agentes encargados de descubrir y hacerse con nuevos tesoros. Fascinado por la alquimia y la astrología, invitó al doctor de, con la esperanza de verle transformar en oro los metales que tanto abundan en Bohemia. Sueño típico del renacimiento. El doctor de E. creía que Keyi poseía el poder de transmutar los metales, el emperador también, puesto que después de la marcha del doctor de E. hizo vigilar celosamente a Keyi, y prosiguió con él un extraño juego del gato y el ratón, esperando conseguir hacerle revelar su secreto. Finalmente, Keyi, a quien el emperador había armado caballero, se quitó la vida saltando al vacío desde la ventana de su prisión. Parece que esté de moda en Checoslovaquia el tirarse de esta guisa por las ventanas, buen ejemplo de cómo lo tenemos con el moderno caso de Jan Masarik, y con el de la defenestración de Praga que dio origen a la guerra de los 30 años. Rodolfo no conoció mejor suerte en sus empresas políticas de la que había tenido con la transmutación del oro. Por espacio de largos años, se negoció para él un matrimonio con la hija predilecta de Felipe II de España, la infanta Isabel, sin embargo, Rodolfo jamás se desposaría con nadie perteneciente al sexo contrario. ¿Por qué? Enrique III de Francia había realizado valerosos esfuerzos en este sentido, casarlo con una dama, pero Rodolfo ni siquiera quiso intentarlo. Ello abocó a un problema de sucesión, a enfrentamientos entre los hermanos menores del emperador, Matías y Maximiliano. Ninguno de los dos poseía su inteligencia o su capacidad, pero ambos estaban deseosos de ocupar su lugar. Agotado por estas preocupaciones constantes, el emperador suspende su actividad, dejó de viajar por su ingobernable imperio, de aparecer en las dietas y asambleas de todo tipo, decidió retirarse en la soledad de Latkan y, en men colecciones, en la intimidad consigo mismo. Lo malo es que esa intimidad consigo mismo acabó transformándose en melancolía, heredada de su sangre española. Prefirió entonces los consuelos de su chambelán, el nunca mejor llamado Wolfgang on Rump, sobre el cual desearíamos poseer más datos, y las amistosas atenciones de una serie de ayudas de cámara. Uno de ellos, Philippe Lang, le tuvo dominado durante años, y por dicha razón fue odiado. Finalmente, los hermanos de Rodolfo decidieron obligar a enseñar las cartas, y en el transcurso de una convención familiar de los Habsburgos, en 1606, le privan de sus derechos y de su poder, tomando sin más dilaciones las riendas del gobierno de la mayor parte de su imperio. Fue únicamente a partir de ese momento que Rodolfo se mostró combativo y hábil para dividir a sus adversarios. Hay una oportunidad de salir victorioso o de imponer la ley del más fuerte, imponiendo la división. Hizo concesiones un tanto tardías a los protestantes checos con el fin de ganarse nuevamente su adhesión. Su hermano Matías había firmado una paz ignominiosa en Hungría con los turcos, el emperador apeló al patriotismo alemán para emprender la guerra. Maniobró entonces para resaltar la valla de uno de los más jóvenes miembros de su familia por el que sentía debilidad, el archiduque Leopoldo, de manera a oponerlo a sus hermanos. Pero todo fue en vano, en 1608, se vio obligado a ceder el reino de Hungría y el gobierno de Austria y de Moravia, no conservando para sí mismo más que una corona que se había vuelto simbólica, y sus rentas personales. ¿Qué podía importar ya? A su muerte, en 1612, las posiciones se habían endurecido ya entre protestantes y católicos, llevando a Alemania a la guerra de los treinta años, lo que la tornaría inepta, tal como lo diría Bismarck, para la carrera hacia el poder en Europa, y la privaría de madurez política por espacio de cerca de tres siglos. Todo el mundo se armaba. Rodolfo II, en cambio, había preferido los valores de la civilización y de la ciencia, de la cultura y del arte, esto es mejor que la política, me dijo un día el canciller Adenauer, contemplando el panorama de Oxford, visto desde el All Souls Collegé, pero no estaba convencido de lo que decía, en tanto que Rodolfo II sí lo era a todas luces. Y que mente culta dejaría de preferir al ineficaz monarca a quien debemos lo esencial de la belleza de Praga. Un personaje interesante cruzó el escenario europeo de los últimos años del siglo XVI, se trata del secretario de Estado de Felipe II, que permaneció a su servicio durante once años de 1568 a 1579 y encarcelado durante otros once años. Logró huir al extranjero donde residió, en tanto que acérrimo enemigo del rey, durante el resto de su vida. Nos referimos al capacitado pero inestable Antonio Pérez 1534 a 1611. Las circunstancias que rodearon su nacimiento resultaron un tanto misteriosas. Era hijo natural de un eclesiástico, el propio secretario del emperador Carlos I de España. Desde muy pequeñito, ese inteligente niño había gozado de la amistad de Ruy Gómez, príncipe de Éboli, al que estaba muy apegado Felipe II. El príncipe cobró tanto afecto por Antonio Pérez que hubo quien afirmara que ese era hijo bastardo suyo. El muchacho recibió una esmerada educación durante años en Lovaina, en España y, finalmente, en Italia. Se convirtió en un renombrado lingüista, muy capacitado, inteligente, y con un encanto sutil más italiano que español. Página 55. A esto venía a sumarse una rapidez en el trabajo que le era encargado, que le hizo indispensable en la dirección de la administración de Felipe II, así como una vanidad que, a fin de cuentas, causó superstición. A su regreso de Italia, su personalidad atractiva, su radiante aplomo de extravertido deslumbró al soberano, tímido e introvertido él, que no podía pretender igualar la grandeza de su padre, el emperador Carlos I. Pérez cumplió admirablemente su cometido. Pronto, el rey solitario no pudo prescindir de él y hacía que le acompañase allí a donde fuese. Felipe había depositado en él una confianza ilimitada, se decía que el rey lo amaba. Secretario ya de varios consejos reales que administraban los diferentes asuntos referentes a los extensos territorios sobre los que reinaba Felipe, Pérez accedió al cargo de secretario de Estado a los treinta y cuatro años de edad. A partir de aquel momento, se halló al corriente tanto de los secretos de Estado como de los secretos de familia de su silencioso y retraído soberano, quien hablaba poco, en voz baja, apenas audible, y cuya mirada fija llegó incluso a desconcertar a la propia Santa Teresa. Semejante ascenso se le subió a la cabeza a Pérez e incrementó imprudentemente el número de sus enemigos, cuyo jefe era el duque de Alba, excelente soldado pero mediocre político. El príncipe de Éboli comandaba a la facción opuesta, a la que pertenecía naturalmente Pérez. El reinado de Felipe se estaba acercando a un punto crucial. Don Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos, deseando llevar una política independiente, ideó un plan peligroso, que era el de atacar a Inglaterra en nombre de María Estuardo. Felipe desconfiaba de Don Juan, del que estaba celoso debido a la fama que le había reportado a éste la victoria de Lepanto. Pérez intrigaba por su propia cuenta en los asuntos de Flandes, y también por cuentas del príncipe de Éboli, que ahí poseía intereses políticos y financieros. Esas circunstancias unieron al secretario de Estado a la ambiciosa princesa de Éboli, una mendoza de alta alcurnia, que lo utilizó para sonsacar los secretos de los consejos reales. Tenían intereses comunes, sus relaciones eran de carácter político y concernían sus ansias de poder y de dinero, y no tenían nada que ver con ese absurdo romanticismo según el cual las gentes creyeron ver en ellas un amor heterosexual. Pérez era bisexual, una preferencia que siempre trae serias consecuencias, y todo cuanto pudo realizar con el sexo contrario fue el ser un buen marido y un buen padre, pero nada más. También se sentía celoso del secretario de Don Juan, Escobedo, el cerebro que había concebido los amenazadores proyectos del gobernador de los Países Bajos. Pérez había persuadido al rey de que dichos proyectos suponían un peligro para el Estado, Felipe ya estaba convencido de ello, y dispuesto a considerar que Escobedo debía ser eliminado. Página 56. El meollo de la historia consistió en que Pérez se las apañó para incriminar a Felipe en dicha decisión, para implicarlo y, en resumidas cuentas, cabó de esta suerte su propia fosa, tal como se suele decir familiarmente hoy en día. Pérez y Evoli tenían mucha razón en temer las revelaciones de Escobedo sobre sus manejos en España. Conminado a regresar a España, Escobedo sufrió un atentado en una calle de Madrid y resultó muerto. El asesinato provocó un escándalo mayúsculo, se señalaba al rey con el dedo y éste no se hallaba en condiciones de exculparse de dichas acusaciones. La resonancia que conoció ese crimen y la confusión que se derivó de éste suscitaron en el remordimientos de conciencia. Se revolvió entonces contra Antonio Pérez del Hierro, e inició la progresiva formación de un nuevo alineamiento de los partidos y de la política española. El cardenal Granvela se convirtió en el orientador de la política de Felipe II y con él surgió una nueva alinea política. Cesó toda ambigüedad, Granvela, que odiaba Inglaterra y el protestantismo, endurece la actitud del gobierno y llevó una política agresiva. Desalentado, hallándose medio trastornado debido a todos estos acontecimientos, Felipe se volvió cada vez más fanático, obsesionado por una idea fija, ecrased linfame o aplastara linfame, es decir, cualquier forma de herejía. Antonio Pérez del Hierro, era un hombre de convicciones religiosas poco acendradas, probablemente con sangre judía en sus venas, según Marañón. En 1579 Felipe hizo encarcelar a Pérez, permaneciendo éste en prisión por espacio de once años. Ahora, el amor se convertía en odio, y Pérez en una verdadera pesadilla para el rey. ¿Por qué no lo mandó matar? Lo que resulta fascinante, psicológicamente hablando, es que Felipe lo conservó con vida para tratar de arrancarle, utilizando para ello todos los medios a su disposición, una confesión de culpabilidad que le hubiese exculpado a sí mismo. Pérez se negó siempre a ello, pues sabía que entonces corría el riesgo de ser ejecutado. Hubo simpatizantes que se adhirieron a la causa del prisionero, cuya esposa e hijos habían sido detenidos como rehenes. La Iglesia, e incluso el Papa, se conmovieron ante su suerte. No menos importante, su causa se identificó con las libertades que Aragón, donde se hallaba recluido, reivindicaba frente a la dominación castellana. Finalmente, fue condenado por la Inquisición por homosexualidad, procedimiento harto conocido de los políticos de nuestros tiempos para eliminar a sus adversarios, acusarlos de homosexualidad. Cuando Felipe intentó cometer un abuso de autoridad, el pueblo aragonés se sublevó tanto para defender a Pérez como sus tradicionales libertades. El ejército de Felipe invadió Aragón. La oposición se convirtió en revuelta, lo que permitió a Pérez el huir al reino de Enrique de Navarra. Los enemigos del rey de España le acogieron inicialmente con los brazos abiertos, como a Maclean, hoy en día, tenían entre sus manos al hombre que poseía la clave de los secretos de Estado y de familia de Felipe. Desde el punto de vista propagandístico, constituyó un instrumento de suma utilidad hasta que, tal como en el caso de Maclean y de Philby, dicha utilidad se hizo menos patente para los enemigos de su país. Antonio Pérez llegó a Inglaterra en 1593. Fecha significativa puesto que es la del año en que el autor dramático perteneciente al círculo de Southampton estaba escribiendo una sátira para su propia diversión, sobre el tema que volvemos a encontrar en Venus a Nadonis y en los sonnets de la negativa de Southampton a casarse y de su timidez para con las mujeres. En la obra, es rey de Navarra y está rodeado de sus consabidos allegados, Viron, Verone, y los demás. Pérez acababa de llegar muy recientemente de Navarra. Isabel I le recibió de forma harto glacial, arguía que un servidor que había prestado tan malos servicios a su rey no merecía confianza alguna. Por su manera de ser y por sus gustos, perecerá más italiano que español. Se hizo notar por dicha peculiaridad. Prodigaba halagos a todo el mundo en torno suyo, lisonjeaba a cual mejor, siempre había sido jactancioso y suficiente. Los años de encarcelamiento y de exilio no le habían cambiado. Se vio acaparado por el bando contrario a los Cecil, Essex le ofreció hospitalidad en su morada. Essex era el líder adorado de Southampton, más adelante, el patroclo de Aquiles, entró y Lusán crecida. He aquí, pues, la sociedad, el año, el hombre, aparece en una sátira privada Los Labours Lost, apodado por el poeta español fantástico. Nuestra corte se ve frecuentada, ya lo sabéis. Por un viajero español refinado. Hombre que goza de gran reputación entre los seguidores de, la nueva moda. De cuya boca brota un caudaloso manantial de palabras. Hombre a quien la vana música de sus propios sonidos. Cautiva como una armonía celestial, hombre adulador. He aquí a Pérez, fácilmente reconocible. Con palabras altisonantes, valía de más de un caballero. Llegado de la atezada España a las polémicas del mundo. No sé hasta qué punto las apreciáis, nobles caballeros. Pero yo confieso que gusto de oírle mentir. Pérez era un redomado mentiroso y, en aquella época, incuestionablemente un fantaisiste, fantoche, cuentista. Al igual que otros muchos exiliados, vivía en un mundo irreal, alimentando esperanzas, haciendo promesas, sueños que se tornaban cada día más imaginarios. En tanto en cuanto Felipe y vivió, Pérez constituyó un triunfo en contra suya. Publicó sus relations que contenían un resumen de sus dificultades con el rey, y fueron objeto de varias ediciones. Regresó a Inglaterra con los embajadores de Enrique de Navarra en 1596-1597 pero para aquellos entonces, Esex y sus amigos ya no le podían soportar, a sus ojos, se había convertido en un inaguantable pelmazo. Al año siguiente, en 1598, Felipe falleció y, a partir de ese momento, Pérez perdió toda utilidad. No siendo ya más que la sombra de sí mismo, languideció en Francia hasta la hora de su muerte, en 1611. Vamos ahora por Antony y Francis Bacon. Antony Bacon, 1558-1601, era el hermano mayor de Francis Bacon. Ambos eran hijos del ministro de Justicia de Isa en su segunda esposa. Tenían aproximadamente la misma edad, siendo Antony dos años mayor que su hermano, recibieron conjuntamente la misma educación. Ambos en Cambridge, se quisieron, se apoyaron el uno al otro y ambos fueron declarados homosexuales. Su madre, mujer dominadora a ambos hijos de mamá, emperegilados y mimados era una las hermanas coque, esas pedantes con pretensiones literarias, bien educadas, piadosas, que practicaban el protestantismo más estrecho de miras, moralistas intransigentes, que no gustaban más que de los placeres propios de la austeridad. Lady Bacon empolló a sus dos hijos como una vieja gallina y veremos cómo su unidad ha conseguido zafarse de sus desvelos. La salud de Antony había sido siempre deficiente. Se atiborraba de medicinas. A la muerte de su padre, acaecida en 1579, heredó sus dominios, cercanos a Londres, aun cuando su madre tuviese hasta el final el usufructo del espléndido Goramburi. En 1580 fue a instalarse en el continente para perfeccionarse en el conocimiento de las lenguas extranjeras, con el fin de servir al Estado posteriormente. Pero tanto le gustaron los usos y costumbres del continente que permaneció en este por espacio de 12 años, a pesar del desespero de su madre y de las sospechas de sus amigas. Adquirió sólidos conocimientos acerca de los asuntos políticos franceses, especialmente gracias a los partidarios hugonotes de Enrique de Navarra, y se convirtió, de hecho, en una suerte de precursor del intelligente Servis, comunicaba a su país valiosos datos sobre la política interior y exterior francesa. La propia reina se percató de sus cualidades, de su inteligencia aguda y prometedora. Pero para madre, permanece demasiado tiempo alejado de su país. Hubiera deseado que contrajo matrimonio y le diese nietos. Todas las puertas protestantes se abrían ante el sobrino del célebre ministro de la reina de Inglaterra que se vea ampliamente avalado por sus piadosos orígenes. En Ginebra, el Sucre, Teododo de Beza, dedicó sus meditaciones al joven. En Francia, el teólogo Danéau hizo otro tanto con su comentario sobre los profetas menores del Evangelio. Pero el protestante Benjamín les tenía reservada una sorpresa, una sorpresa incluso para él mismo. En Burdeos, trabó conocimiento con Montaigne, que había cultivado una intensa amistad con Étienne de la Boétie, la única pasión de su vida. Antoni se instaló por aquellos entonces durante cinco años en la encantadora ciudad de Montauban, donde estuvo en estrecho contacto con Enrique de Navarra y los más ilustres hugonotes. Menos cuidadoso de las observancias religiosas de lo que se hubiese podido creer, Bacon se rodeó de todo cuanto amaba, jóvenes, serviciales pajes, amigos, algunos de los cuales para gran escándalo de su madre eran católicos. ¿Y quién más sabía? También estaban Ed Selwyn así como Tom Lawson, inútil mencionar a Antoni Standen, un católico, agente doble de información, todos ellos eran ambivalentes y no tan sólo en el terreno religioso. En 1590 Madame Duplessis originó un sonado escándalo. Siendo como era una dama de buena familia, su forma de peinar se había ofendido sobremanera a los remilgados y beatos pastores. La moda consistía en añadir postizos al peinado, afianzándose por medio de alambres, recordemos a Saquespeare escribiendo sobre dicho tema en sus sonnets. Se defendió a sí misma, exponiendo la decisión adoptada por el general Sinod en lo que concierne al uso de quinquelet, que un ministro había interpretado erróneamente, creyendo que aludir al uso de alambres en el pelo. Presagió ella que se armaría gran escándalo a raíz de este incidente. Todos los protestantes sabían atribuir una importancia excesiva a lo expuesto por el deforme St. Paul, que era muy estricto, sobre todo cuando se refería a la potencialidad seductora del cabello femenino. Antoni Bacon, que tenía un concepto de hombre civilizado, se carcajeó al enterarse de tal necedad y dijo de Madame Duplessis que llevaba un suspensorio, perversa manera de expresar que, en su casa, era ella la que llevaba los pantalones. Da casualidad que dicha dama tenía una hija por casar, Antoni no tenía la menor intención de hacer las veces de pretendiente. La virtuosa señora decidió tomarse la justicia por su mano, acusado de sodomía, Antoni fue detenido. El proceso se prolonga durante mucho tiempo, y, finalmente, fue dictada sentencia en contra suya. El caso era sumamente grave, de acuerdo con el Antiguo Testamento y las leyes primitivas de la sociedad judía, que no aspira más que a alentar la procreación, poco tiempo antes un sacerdote de Caors había sido quemado en la hoguera, como consecuencia de idéntica acusación. Es a Madame Daphne du Maurier que debemos el descubrimiento de estos hechos, pues, aun cuando las inclinaciones de Antoni y de Francis Bacon sean conocidas desde siempre, ha quedado cuidadosamente eliminado de los archivos inglese todo rastro de ese enojoso episodio de Montauban. No tan sólo Antoni vivía con toda familiaridad con sus amigos, sino íntimamente con sus pages, así lo atestiguaron varios de ellos. Incluso uno de ellos contó que el gentleman inglés acariciaba a su paje Isaac Burgades, pues permaneció durante horas en la habitación de Monsieur Bacon, tanto de día como de noche. Ese paje no veía nada censurable en ello, y, a mayor abundamiento, creía que el apostólico Beza de Ginebra lo aprobaba. En cuanto a Antoni, éste no era tan sólo tolerante por naturaleza, sino generoso hasta el exceso y, a menudo, pródigo. Enrique de Navarra no tenía prejuicios provincianos. Intervino entonces en dicho asunto, sosteniendo a Antoni cuando éste recurrió. La sentencia fue invalidada. Madame Duplessis había sido vencida, pero su marido, al que tenía completamente dominado, tenía amigos en Inglaterra. Y aun cuando este asunto haya quedado ignorado en Inglaterra durante siglos, no cabe la menor duda de que Lady Bacon fue puesta al corriente. Lo que dio lugar a que la preocupada dama hiciera indagaciones, lo que aclara el talante desasosegado de sus cartas. Puso en juego toda su influencia para obligar a ese hijo errante, si no perdido, a que regresase a su hogar. Regresó a Inglaterra en 1592, y compartió un alojamiento confortable en Graysing con Francis, sus amigos y su escolta. Entonces empezó a llegarle una verdadera oleada de cartas, de consejos y de reproches de la anciana Lady de Goramburi, no puede uno por menos que sonreír al leerlas, cuando se sabe cuán escasos fueron los resultados obtenidos. He aquí la carta con la que da la bienvenida a su hijo. Que por fin hayáis vuelto, llena mi corazón de gozo. Que Dios los bendiga a ambos. Pero cuando sea el propio tiempo que Lawson, de quien desconfío, sigue teniendo abiertas las puertas de vuestra casa para seguir sirviendo como siempre sus propios intereses, comprender el desconsuelo de vuestra madre que tanto ha sufrido. No sé qué lamentar más, si el que tengáis un ataque de gota o el saberos en su compañía. Ciertamente, la anciana dama tenía estilo. Y en la carta siguiente, confío en que vos y vuestros servidores recéis vuestras oraciones dos veces al día, puesto que venís de un lugar donde impera la Reforma, Montauban les había dejado otros recuerdos. No las omitáis bajo ningún pretexto, ya que vuestro hermano se muestra demasiado negliyente a este respecto. Esto ya nos da una primera información acerca de Francis. Compadezco a vuestro hermano desde hace tiempo, mucho más de lo que se compadece a sí mismo por conservar a ese horrendo perqui, tanto como instructor compañero del hecho, es un pagano vanidoso y despilfarrador, al que estoy convencida que nuestro Señor Dios aborrece, y que arruina la reputación de vuestro hermano tanto como su salud. Con lo cual hace referencia no tan sólo a su bienestar espiritual y físico, sino también a sus ambiciones política no habían dejado de irse deteriorando, al no perdonarle la reina a su oposición en el Parlamento sobre la cuestión de los refuerzos necesarios para la guerra con España. A continuación, la anciana dama le envía fresas de gorambud y con un pinche. Pero no quiere en manera alguna que pase la noche en casa de ellos, se trata de un muchacho de mente despierta y debidamente catequizado, pero poco docil y taimado. Quiero que vuelva esta misma noche. No haced que se quede en vuestra casa, pues, Dios mediante, puede perfectamente regresar sin demora alguna. Ahora, Antoni se ve acosado por su antigua enemiga, la gota, y por la amenaza que supone un francés llegado ahí con intención de propalar habladuría sobre los acontecimientos de Montauban. Lady Bacon recomienda ejercicios tanto divinos como físicos, coméis en cualquier momento, y dormís poco y a deshora. No haced que vuestro cuerpo, debido a esfuerzos físicos malsanos y a prácticas malhonestas, se torne inepto para servir a Dios, a vuestro príncipe y a vuestro país. Antoni consiguió encontrar una casa en Visotsgate, lugar muy adecuado para los teatros y en donde vivió Saquespeare en aquella época, justo al lado de la puerta de Bulín, y donde los intermedios infestaban a los habitantes debido a esa conjunción de corrupción y de talentos impúdicos. Me extraña que no hayas considerado la proximidad de una iglesia como la más imperativa de las necesidades, en vez de escoger un barrio emponzoñado por tantos perniciosos y obscenos espectáculos, capaces por sí mismos de destruir la más auténtica devoción. Nada más lejos de las intenciones de Antoni que acudir a la iglesia, que tantos problemas le había creado. El barrio de Grayshin tampoco se sustraía a la funesta proximidad de los teatros. Y Lady Bacon rogaba al cielo, confío en que no habrá mujerzuelas, máscaras, ni las perversas diversiones de Grayshin, y que aquellos que fueron considerados un día entre los mejores. Dios no quiera que vayan cayendo paulatinamente en la perdición y acaben mereciendo ser considerados como los últimos. Pero así sucedió, para Navidades, montaron una de las primeras obras de un actor dramaturgo que empezaba a ser conocido, The Comedy of Errors. Francis, que también prestó ayuda, organizó igualmente festejos en honor de su tío Lord Burgley, y del vicechambelán Neage, el futuro padre político de Southampton. Antoni, por su parte, prefería la música. La anciana Lady le aconsejó siguiese un régimen severo y se acostase pronto. No os acostumbréis a mandar tocar música hasta caeros de sueño, pues podría esto convertirse en un hábito nefasto. Pero, ¿qué mayor delicia existía que el dejarse arrullar por los cañidos del laudo por la dulce voz de un paje? Jacques Petit era ese paje afectuoso y abnegado. Trajo de provincias una obra, Titus Andronicus, representada por actores londinenses, y escribía a Antoni, besó muy humildemente vuestras pobres manos enfermas. Antoni estaba consumido por la enfermedad, pero cuando alguien se interesó amablemente para saber si se trataba de la sífilis, frecuente en aquella época, pero improbable en este caso, se sintió capaz de contestar que no se trataba de esto en absoluto y que disfrutaba de abundante semen, a brindanrias seminis. Ese círculo de personas cultas era tan ambivalente en cuestión de religión como en todo lo demás. Tom Lawson y Antoni Estanden, amigos íntimos de Antoni, eran católicos. Frecuentaban también al inteligente y tortuoso Lord Henry Howard, hermano del duque de Norfolk, recientemente ejecutado. En cualquier caso, tened mucho cuidado con Lord H. Se trata de un hombre peligroso e inteligente, no existe duda alguna de que, en su fuero interno, sea un sutil papista, espera que llegue su hora. Probablemente, está íntimamente relacionado con Estanden y con el español Pérez. No os descubráis demasiado ante él. Os traicionaría a la menor ocasión. El duque no debe él estar aún en vida más que a la dualidad de sus manejos. Es una astuta serpiente. A este respecto, no andaba desencaminada a la anciana dama, ese hombre era peligrosamente equivoco. Consiguió que Raleigh perdiese la estima de Jacobo I, mucho antes de que éste accedió al trono. Por mi primo suyo que fuera, la reina Isabel no podía soportarlo. Otro amigo de Antoni en el conde de Oxford, hombre de grandes dotes, inteligente y neurótico, muy atraído por los actores, pero en su caso más bien por los boyplayers, aleccionados y dirigidos por John Lilly, en abierta rivalidad con las demás compañías, esos grupos se oponen entre sí por la naturaleza de su arte, de sus intereses y por el tipo de actores que los componen. Los gustos de Oxford eran notoriamente italianizantes. Nada de estado había en que hombres algo chapados a la antigua, tal como Lord Burgley, deplora en esa pasión por Italia, donde los jóvenes ingleses adquirían costumbres que no podían haber aprendido en ningún otro sitio, esto, queda por ver. Oxford era yerno de Lord Burgley, cuando volvió del extranjero, abandonó a su esposa, al preferir la compañía de su amigo italiano Horace y la de otros pajes. No experimentaba mayores escrúpulos que Marlowe para expresar sus preferencias, los ingleses eran unos pazguatos al no comprender que había algo mejor que la compañía de las mujeres. Uno de sus correligionarios católicos, Charles Sarundel había observado muchas veces como otro de sus servidores predilectos se encerraba con él, con todas las puertas cerradas con llave, bien sea en Uiteal, bien sea en su casa de Broad Street. En cierta ocasión, al ver esto, volvía a la del fondo para salir de dudas, en aquel preciso momento, el muchacho salió sudoroso y entre yo, encontrándome con Oxford en el mismo estado. ¿Qué estarían haciendo? El pobre Lord Burgley tenía motivos sobrados para escandalizarse ante los modales de estos jóvenes aristócratas demasiado mimados, hijos de mamá, educados en su casa y que hacían caso omiso de toda moralidad. El joven conde de Southampton era católico, también él. Aun cuando el Lord tesorero tratase de convencerle, no quiso bajo ningún concepto desposarse con la nieta del gran hombre. Por demás, no aceptó casarse hasta mucho más tarde, a pesar de todos los intentos de persuasión o las bromas que le gastaban sus poetas dramáticos. Pese a la estima que tenía por Elsa Kespeare, no se sentía interesado en lo más mínimo por ese joven de costumbres equivocas. Pero puesto que la naturaleza te ha apartado del amor de las mujeres. Que mío sea tu amor, y el goce de tu amor su tesoro. Lo que viene a decir que ellas podían hacerle suyo ya que el amor de Sa Kespeare para con él era un amor meramente platónico, y sabido es que, por ser inglés, era más que normalmente heterosexual. Los dos Bacon eran inequívocamente homosexuales, lo que torna absurdo un sinfín de comentarios tendencia a ocultar esa peculiaridad del pobre Francis. El genio de ambos se hallaba predispuesto a la prosa. No se inspiraban en absoluto en las mujeres para dejar volar su imaginación. En 1597, Francis dedicó los Esais a su querido hermano. Amante y amado hermano, hago ahora como aquellos que poseen un vergen en territorio hostil y que recolectan sus frutos antes de que éstos están maduros, por temor a que se los roben. Y los dedico en el estado en el que están a nuestro amor, profundo hasta en el extremo de que a veces desearía haberme aquejado de todos males, con el fin de que su majestad pudiese tener a su servicio una mente tan activa y tan servicial, y que yo tuviese la disculpa que preciso para dedicarme a estos estudios contemplativos para los que sé estoy hecho. Su graciosa majestad permanece imperturbable ante la alusión, esa reina virgen desaprobaba a los dos Bacon y a todo cuanto podían representar. De igual manera, el Lord Tesorero, su tío, no hizo el menor esfuerzo para que luchasen en igualdad de condiciones con su hijo Roberto, a quien todas las esperanzas estaban permitidas. Ambos hermanos se sintieron irritados por verse mantenidos al margen de todo empleo y de todo poder. Antoni escribía, al llegar del extranjero, no hallé más que las vanas promesas que sólo contengan a los imbéciles, pero ninguna oferta que creía poder recibir, en justicia, por parte del Lord Tesorero que, por espacio de diez años, me había utilizado en beneficio suyo sin desembolsar ni un solo penique. Hacía alusión en este caso a todos los datos secretos que había ido recopilando en el extranjero por cuenta del gobierno, merced a sus contactos y a sus astutas observaciones. Ante al estado de cosas, puso todo su saber a disposición del rival de los Cecil, el conde de Essex, y entró a su servicio. Se convirtió en una suerte de subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que prestó de inmediato a Essex peso e importancia en el Consejo, pues su información era más rápida y más exacta que la de Lord Burgley. La correspondencia que sostuvo Antoni con el extranjero, especialmente con Escocia y Francia, fue enorme. Si al menos el poder de Essex hubiese sido duradero, y si hubiese tenido estabilidad y juicio. Pero, Antoni había enganchado su vagón a un meteoro, a una estrella fugaz. Francis tuvo la clarividencia de retirarse antes de la catástrofe, siempre se le ha criticado esta forma de proceder, pero, ¿qué más podía hacer? Siempre había avisado a Essex de los peligros que entrañan las locuras propias de su conducta, sin embargo, existen límites para los consejos que un hombre inteligente puede dar a un insensato que no puede o no quiere escuchar. Dar consejo, es algo delicado, porque el que lo da, tiene que tener evidencia certera de la efectividad del consejo llevado a la acción. Antoni, en cambio, permaneció fiel hasta el final. Se había entregado en cuerpo y alma a Essex, llevaba sus colores y Serbia en su regimiento. Por demás, su salud empeora por momentos, se veía aquejado, sin esperanza de curación, de gota en las dos manos y en todos los miembros, cojeaba desde hacía ya tiempo y ahora casi no podía moverse. Cuando la fatal revuelta promovida por Southampton y Essex en la City, en febrero de 1601, acontecimiento que llevó a Essex al cadalso, en tanto que Southampton se libraba de éste por los pelos, Antoni Bacon estaba moribundo. Tres meses más tarde, en mayo, fallecía a los 42 o 43 años de edad. La magnífica finca de Goramburi fue heredada finalmente por Francis, su amado hermano. Fin del capítulo 3. Página 65.